hola claves bienvenidos a un hero scout en este vídeo vamos a utilizar el vacil con in design para generar este tipo de pósters de manera automática volvamos a programar como costumbre entonces bueno cómo funciona este concepto lo que vamos a hacer es generar estas especies de rectángulos pero no son rectángulos como los que siempre utilizamos en no son rectángulos como el clásico b rect que siempre usamos sino que van a ser rectángulos especiales que van a tener la la habilidad de dividirse en dos entonces por ejemplo si yo tuviera un rectángulo como éste que abarca toda mi composición a este rectángulo le voy a llamar la generación bueno lo hace en chiquito por acá arriba a este rectángulo lo voy a llamar la generación 0 solamente voy a tener un rectángulo pero como les dije estos rectángulos tienen la habilidad de dividirse a sí mismos entonces para la generación siguiente ya sea que lo divida de manera vertical o que lo divida de manera horizontal voy a generar una división de este rectángulo y entonces por ejemplo si parto mi rectángulo por aquí voy a generar dos rectángulos tengo el rectángulo 0 digamos y el rectángulo 1 entonces la siguiente versión la siguiente generación serían estos dos rectángulos sería mi generación 1 ahora se avanza una generación más voy a iterar por estos dos rectángulos y a cada uno de la misma manera de manera aleatoria voy a permitir que se divida ya sea horizontal o verticalmente por ejemplo este así y este así y entonces voy a generar ya cuatro rectángulos lo mismo podría pasar en la en la generación siguiente la generación 3 lo mismo tengo mis rectángulos iniciales en esta forma y otra vez voy a pasar por todos los rectángulos y los voy a dividir y entonces por ejemplo aquí ya tendría 8 rectángulos entonces se dan cuenta el número de rectángulos es igual a 2 elevado a la número de generación generación 0 tengo un rectángulo generación 1 tengo 2 generación 2 tengo 4 generación 3 tengo 8 y así sucesivamente entonces así es como va a funcionar la lógica entonces bueno vámonos al código ya tengo aquí iniciado todo esto entonces vamos a empezar por lo más sencillo que simplemente va a ser no lo más sencillo lo más importante más bien vamos a crear la clase super rect que son estos rectángulos que tienen la gran habilidad de dividirse a sí mismos estos rectángulos van a tener una posición en x una posición en y un ancho un alto y por lo tanto nada más le vamos a dejar esto ahora vamos a inicializar sus atributos this w equal w y this h equal h ok ahí están atributos inicializados ahora vamos a crear la función de draw para draw solamente vamos a dibujar un build rect como de costumbre por lo tanto vamos a dibujar un rect blanco entonces va a ser b rect en la posición this x this y del tamaño this w this h ahí está esta es nuestra función draw simplemente estamos dibujando un rectángulo a partir de los valores de nuestros atributos luego vamos a generar nuestras funciones que nos permitan dividir estos rectángulos en dos partes a una función le vamos a llamar divide horizontal en el caso de la división horizontal que es la que sucede de esta manera lo que vamos a necesitar es un valor en y para cortar nuestro rectángulo una posición en y donde vamos a hacer este corte entonces nuestra función va a recibir un argumento que es esa posición del corte entonces vamos a generar una variable para como voy a tener dos rectángulos necesito ahora la información de x y h y w de un primer rectángulo que sería este de aquí cuya posición en x seguiría siendo la misma del rectángulo grandote x y y su w seguiría siendo la misma pero lo que si va a cambiar es h porque h esta posición h de este primer rectángulo va a ser igual a la misma la posición del corte menos nuestra propia posición que sería el dis y y esto para asegurarnos de no tener valores negativos le podemos sacar un valor absoluto y entonces con eso vamos a obtener este punto para el otro punto vamos a necesitar esta posición en y entonces esta posición ya la tenemos es nuestro y y nuestro x pero es este y este y de aquí es el que estamos usando y para esta otra posición lo que necesitamos es ya tenemos w que es el ancho de nuestro rectángulo principal y necesitamos un nuevo alto que básicamente este nuevo alto le voy a llamar h2 sería la resta de esta posición bottom le voy a llamar menos nuestra posición en y de la incisión digamos entonces con eso voy a generar las coordenadas de este siguiente cuadro con eso voy a generar dos cuadros distintos espero que se haya entendido pero bueno entonces quedamos que para el h1 íbamos a hacer una resta el valor absoluto de la posición en y de nuestro corte no cual ni y es este y que tenemos aquí entonces la posición del corte menos la posición en y original de nuestro objeto ok ya tenemos eso ahora si vamos a obtener la posición de hasta abajo de nuestro rectángulo si ya tenemos la posición de le voy a llamar bottom a la pared de abajo simplemente sería nuestra propia posición en y más nuestra altura eso nos llevaría a la posición de abajo y finalmente para calcular la altura del segundo rectángulo simplemente a nuestra pared de abajo le restamos nuestra posición en y con eso ya obtenemos los dos h ahora si puedo generar mi primer rectángulo aquí le voy a llamar r1 y le voy a llamar entonces new super rect nuestra propia posición en x nuestra propia posición en y nuestro w y h1 y para el segundo sería nuestra propia posición en x nuestra posición en y del corte el ancho del rectángulo principal y h2 ok con eso ya dividí mi rectángulo en dos rectángulos diferentes es prácticamente el mismo principio para el divide vertical aquí la diferencia es que el corte lo vamos a hacer a partir del eje x y no del eje y entonces lo mismo voy a generar mi w1 mi ancho del primer rectángulo y es la misma idea nuestra posición en x del corte menos nuestra propia posición en x luego necesito la posición de la pared derecha que sería nuestra posición en x más nuestro ancho y el ancho del segundo rectángulo ahora si sería nuestra pared derecha menos nuestra posición en x ok ahí está entonces ahora si puedo generar los dos rectángulos r1 new super reg this this x this y w1 this h y para lo que es el rectángulo 2 aquí sería nuestra nueva posición la posición del corte la posición en y el nuevo ancho del segundo rectángulo y la altura del primer original ok con eso ya tengo mis dos ya con esto tengo estas dos funciones que me rompen nuestro rectángulo en dos partes entonces ahora vamos a generar un arreglo de que guarde nuestros rects entonces lo vamos a llamar rects es igual a arreglo vacío bueno primero vamos a empezar ya saben limpiando la composición entonces voy a hacer un voy a agregar una nueva página para este no ahorita que se queda aquí mismo voy a cambiar mi canvas mode a vpage para que las coordenadas empiecen a partir de la esquina superior de la página y terminen en la esquina inferior derecha de la página vamos a poner un fondo negro un rect que abarque toda nuestra página vheight ok no, esto no es listo aún ok después de haber dibujado ese rect que si abarca toda mi página voy a hacer un canvas mode en vmargin para que la coordenada la coordenada 0,0 ahora se considere ya dentro del margen vamos a hacer aquí un vrect mode en vcorner ok y ahora si vamos a generar nuestro primer super rect que sería el que abarca toda la pantalla entonces va de la posición 0,0 a vwidth vheight ahí está finalmente pues vamos a llamar aquí con este S vamos a agregar a S en nuestra lista de rectángulos entonces rect push S con eso agregamos este super rect en este arreglo y ahora si por acá abajo podemos hacer un ciclo for que itere por todos nuestros rectángulos y llamar a recti punto draw vamos a ver que pasa si mandamos esto in design in design in design in design ahí está entonces tenemos nuestro rect y tenemos nuestro super rect que en este caso vendría a ser este rectángulo de aquí este es nuestro super rect bien ahora lo que quiero hacer es generar un número determinado de generaciones lo que les expliqué al principio del video entonces vamos a generar una variable para controlar eso var generations igual a 1 por ejemplo quiero una generación por ahora entonces lo que voy a hacer ahora es como yo no quiero por ejemplo aquí tenía un rectángulo y dividí este rectángulo en dos rectángulos y me sobraron dos rectángulos pero el rectángulo original que era este lo voy a destruir y con los que me voy a quedar son con estos dos lo mismo si avanzo de generación lo que eran estos dos rectángulos los voy a destruir y me voy a quedar con los cuatro nuevos entonces para eso voy a hacer una función genérica que me permita meter elementos en un arreglo esto simplemente es para para velocidad entonces vamos a meter un array en otro array container va a ser el array al que le voy a meter el nuevo contenido y content va a ser el arreglo donde tengo la información que quiero meter en el container entonces voy a hacer un ciclo for que editere por toda la información en content y después simplemente esos valores los voy a meter en el container ahí está esta es mi función add array entonces ya que tengo esta función ahora sí nos vamos a ir a nuestras funciones divide horizontal y divide vertical y estos dos rectángulos que me genera cada una de estas funciones los voy a meter en un arreglo entonces aquí voy a generar un arreglo temporal y estos dos rectángulos los voy a meter en dicho arreglo tempush r1 y tempush r2 ok y mi función va a regresar este arreglo o sea la función divide horizontal me va a entregar dos super rates vamos a hacer lo mismo por acá entonces var temp es igual arreglo vacío estos dos elementos los agrego en mi arreglo vacío r2 return temp ahí está entonces ya tengo mi función divide y horizontal y vertical que me regresa un arreglo ahora vamos a crear por acá una función que me permita generar la siguiente generación entonces next generation y le vamos a decir vamos a empezar con un arreglo temporal en este arreglo temporal voy a ir guardando todos los rectángulos que se van a guardar que se van a generar para la generación siguiente en temp van a estar los rectángulos de la generación siguiente que voy a crear si eso entonces voy a iterar por todos los rectángulos que tengo actualmente actualmente tengo solamente uno que fue el super rect que abarca toda la pantalla entonces voy a obtener una referencia de ese primer rect content en content voy a guardar los dos los dos super rect que me entrega la función divide horizontal y divide vertical entonces lo que voy a hacer es preguntar si i módulo 2 es igual a 0 o sea es simplemente primero uno y luego el otro primero uno y luego el otro entonces voy a generar un número aleatorio entre la posición en y de mi super rect más el 30% de su altura 33 y el otro extremo de mi número aleatorio va a ser mi posición inicial más el 66% de la altura ¿qué estoy haciendo aquí? esto es cuando quiero hacer un corte content es igual a divide horizontal en y esto es cuando quiero hacer un corte horizontal ¿por qué? lo que estoy haciendo es generar una digamos que esta es mi posición en x y y y este es mi ancho y mi alto entonces básicamente lo que estoy haciendo es generar un número aleatorio en y que abarque más o menos un rango así de tal manera que en este rango que va del 33% de la altura de mi de mi super rect al 66% en ese rango de aquí es que quiero generar el corte que le voy a hacer a mi super rect es para que sea un poquito aleatorio ok ahora else si es else significa que voy a hacer un corte vertical entonces aquí simplemente voy a hacer la misma lógica pero con x y el ancho rx más rw por el 66% ok y entonces en content guardo el divide vertical de x ahí está ahora sí content ya va a tener cada ya sea que haya sido el vertical el horizontal content va a tener dos rectángulos esos dos rectángulos los voy a agregar en mi arreglo temporal que es temp entonces add to array en el arreglo temp quiero agregar los dos rectángulos que me generó content esto se va a suceder por cada super rect que tenga en esa generación finalmente una vez que ya tengo todos los nuevos rectángulos voy a actualizar el valor de mi arreglo rex con el de mi arreglo temporal creo que estamos bien con eso ok entonces vámonos para arriba y entonces aquí antes de llamar a draw voy a llamar a mi función for bar i igual a 0 i menor que generations pues pues i y por cada iteración de este ciclo for voy a llamar a next generation entonces vamos a ver qué pasa lo mando a indesign y ahí está me generó dos super rects ¿por qué? porque estoy en la generación uno si avanzo a la generación dos me va a generar cuatro si avanzo a la generación cuatro me va a generar ocho no que dieciséis quería uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho nueve, diez, once, once, once y así sucesivamente entre más generaciones haya recuerden que es dos elevado al número de generación y bueno ahí está entonces ya tenemos esta primera parte que es generar esta forma ahora vamos a la siguiente parte que es donde vamos a meter palabras entonces para esto vamos a modificar un poquito nuestro super rect para que pueda recibir primero que nada quiero que reciba un color y un mensaje la palabra que quiero que incluya mi super rect entonces el color va a ser igual a C y el mensaje es igual a M ahora estos super rect quiero que en vez de generarme v-rex quiero que me creen textos entonces aquí en vez de rect voy a ponerle v-text aquí voy a poner el mensaje que estoy recibiendo como argumento entonces nada más con hacer este pequeño cambio si yo me regreso al constructor ya puedo agregar un color por ejemplo aquí voy a ponerle un color blanco no negro y de mensaje le voy a poner la palabra hola y voy a hacer lo mismo con los que tengo en mi función de divide horizontal y divide vertical ok con eso entonces si vuelvo a mandar esto para allá a InDesign ahora acabo de generar todos los rectángulos pero cada rectángulo tiene este texto ahora bien voy a bajar mucho el tamaño de nuestro texto no sé cuál es el point size que tiene ahorita pero lo voy a hacer muy pequeño ¿por qué? porque hay ciertas palabras como aquí que ya no cupieron en su text frame y entonces no se ven ¿cuál es el problema de esto? que va a haber lo que vamos a hacer es transformar estos objetos de texto como si hiciéramos esto object type create outlines esto nos transforma de alguna manera este texto deja de ser un text frame y se vuelve un path y esto lo que hace es que si nosotros hacemos esto pues nuestro texto se ajusta al tamaño pero ya no es texto ya no lo puedo modificar y esto ya es como tipo una imagen fija por así decirlo entonces este create outlines no funciona con textos que no se están renderizando como aquí como no ocupo en su cuadro no se ve entonces es por eso que le voy a bajar el tamaño considerablemente entonces pues voy a agregar por aquí btex size de 2 un point size de 2 super pequeño no importa y ok entonces ahora si ya que tenemos esto si lo igual lo mandamos vamos a tener nuestros nuestras letras super pequeñas ahora si ya caben tenganlo por seguro si ahí se alcanzan había unos puntitos no importa ahora vamos a crear nuestra clase super rect una función que nos permita generar eso el convert to outlines entonces function y vamos a decirle entonces actualmente yo sé que en mi caso porque yo creé la composición mi margen mide 36 pixeles entonces bueno voy a generar aquí un 36 m es igual a 36 y voy a llamar a new t esto esto es porque el objeto de texto y el objeto que me entrega el create outlines son objetos diferentes entonces voy a guardar ese objeto en un en un objeto aparte pero para esto necesito primero guardar este texto en una variable entonces como atributo de mi clase voy a agregar esto this t va a ser mi cuadro de texto y esta t la voy a igualar a this t este cuadro de texto ahora sí en otra función aparte ya puedo llamar a la función de mi cuadro de texto voy a llamar a la función create outlines true esto me va a convertir mi texto en este como path que ya no puedo modificar el texto solamente su tamaño y ahora voy a hacer que ese nuevo objeto que se creó adquiera la posición y el ancho y el alto del rectángulo original para esto voy a acceder al elemento cero de nuestro path y le voy a decir que su posición sea la misma posición en x y misma posición en y y mismo ancho y mismo alto de mi rectángulo original aquí el problema si nosotros mandamos esto para acá ni tan problema lo veo bien lo voy a dejar por mientras ah no no es porque no lo he corrido ok creé la función convert outlines ahora falta llamarla entonces en nuestro en nuestro set up principal después de este draw de hecho lo voy a borrar aquí después de draw vamos a vamos a convertir ahora todos esos objetos en en outlines todos nuestros cuadros de texto los voy a convertir en outlines entonces vamos a llamar la función convert to outlines y ahora sí sí lo mando adobe matrix is not a function eh mmm new 0 this x y this w preference error a ver tengo aquí un error this t aquí está es igual a vtext ajá luego convert to outlines convert 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 to outlines convert convert to convert convert outlines ah aquí es transform image perdón mi error mi error mi error ahora sí lo mandamos para incdesign y ahí está aquí está el problema por el que necesitaba el margen si se dan cuenta mis rectángulos a pesar de que le puse la posición correcta cuando llamamos a transform image ya no me considera el margen a partir el origen del mundo a partir del canvas sino de la página entonces recuerdan esta m que teníamos acá lo único que voy a hacer es aquí sumarle la m esa m es el margen que yo creé en mi composición ustedes tal vez tendrán márgenes diferentes pero bueno ya con esto ya tenemos ahora sí las palabras acomodadas entonces nuestra ahorita puse un color blanco pero bueno aquí ya podríamos por ejemplo generar un un arreglo de palabras aquí yo tengo un arreglo listo que voy a usar vamos a verlo en este caso tengo voy a tener un arreglo de muchas maneras de saludar entonces te lo voy a agregar aquí es simplemente un arreglo ya inicializado desde el principio que se llama greetings y entonces por acá a lo mejor en vez de generar un color blanco para todos ya puedo empezar a jugar un poquito con los colores por ejemplo v random entre 100 y 255 ahí está ok 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 vamos a pegar esto no de una vez vamos a modificar esta h aquí para la h quiero que todos utilizar un un valor aleatorio de nuestro greetings entonces voy a decirle greetings quiero que me des un número aleatorio redondeado entre 0 y el número de elementos que haya en greetings entonces greetings.length ok ahí está ahora sí esto me agrada como se ve entonces vamos a sustituir a partir de aquí todo esto y lo pegamos acá voy a hacer lo mismo por acá voy a borrar todo esto y lo pego por acá borro todo esto y lo pego por aquí bueno confirmando esto para InDesign como que no veo mucho el color aleatorio que se supone debería de tener a ver vamos a ir a la función draw es porque aquí estoy utilizando un 255 fijo tendría que utilizar el DC ahora sí mandamos esto InDesign y ahí está diferentes versiones con diferentes colores ya podemos decidir aquí si queremos tener o no un stroke yo por ejemplo no me gusta generalmente tener strokes aquí finalmente lo último que voy a hacer es que siempre se divide de la misma manera porque si se acuerdan cuando utilizamos la división ahí está que bonito se ve cuando utilizamos la división del módulo entre dos para la siguiente generación siempre decíamos que se vaya 0, 1 0, 1 0, 1 entonces siempre el primero va a ser horizontal siempre bueno siempre los pares son horizontales y siempre los impares son verticales entonces para poder tener ahí un poquito como de de más aleatoriedad por así decirlo lo que voy a hacer es generar un número aleatorio entre 0 y 1 así bien sencillito ¿dónde está? por acá y aquí le voy a decir un offset dame un número aleatorio 0 o 1 y ese número se lo voy a sumar ahí esto va a hacer que de manera aleatoria cada rectángulo puede iniciar ya sea horizontal o verticalmente entonces ahí está ahora bien finalmente para acabar con este ejercicio ahora sí que estuvo largo es ya sea que ustedes cambien manualmente este arreglo cada que lo quieran probar o el otro método que pueden hacer es si yo me voy aquí a creo que lo tenía en mi escritorio si no me equivoco greetings farwell aquí tengo dos archivos de texto uno que se llama farwell y otro que se llama greetings en estos archivos simplemente se dan cuenta son renglones en este de greetings son diferentes maneras de decir hola y este son diferentes maneras de decir adiós entonces quiero utilizar estos dos objetos quiero poder más bien yo seleccionar un archivo .txt y que automáticamente se me genere a partir de este archivo la información que quiero entonces primero para poder acceder al archivo que yo quiero aquí ya voy a borrar esto de greetings para poder acceder al archivo que yo quiero voy a decirle digamos que le voy a llamar words file y voy a utilizar la función file open dialogue al que le puedo pasar un un mensaje por ejemplo choose words file esto me va a permitir que cuando yo corro este script se me abra un cuadro de diálogo donde me pida un documento que quiero utilizar y después ese documento voy a utilizar la función load string strings para que me entregue la información de ese documento por renglón me va a entregar un arreglo con cada uno de de estas palabras entonces aquí ya tengo mi arreglo de palabras que es words entonces voy a sustituir mis greetings que tengo donde están mis greetings aquí y aquí y aquí y aquí y debería haber otros cuatro por acá aquí 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 y aquí ok entonces ya con eso creo que es todo lo que hay que hacer creo que sí creo que sí ya con eso ahora si yo vuelvo a correr este código lo primero que va a suceder es que me va a pedir abrir un archivo ahí está un cuadro de diálogo y aquí por ejemplo voy a seleccionar firewalls que es todas estas maneras de decir adiós le voy a dar open y si todo sale bien espero que sí ahí está obviamente hay casos en los que el método aleatorio bueno nos va a entregar palabras de plano que no son leíbles pero bueno en general si yo en general si yo corro esto sobre todo entre menos generaciones haya ejemplo cuatro generaciones si yo corro esto cada que lo corra voy a tener distintas versiones ahorita voy a volver a correr al de greetings ahí está cada que lo corra voy a tener distintas versiones de este tipo de posters de manera aleatoria entonces bueno ahora sí eso fue todo por hoy espero que este video les haya gustado que se haya entendido estuvo un poco largo pero bueno siempre recuerden si les gustó denle pulgar arriba suscríbanse al canal recomiendenlo y pues bueno nos estaremos viendo en el video que sigue muchas gracias por su tiempo nos vemos bye